Con algunas bandas alusivas, donde solicitan, les se ha devuelto su recinto sindical, pidiendo al señor gobernador, ingeniero Carlos Lozaro de la Torre, su intervención. Aquí vemos a los jubilados ferrocarrileros, que realmente dieron a Aguascalientes y a México miles y miles de empleo en su momento. Trabajadores jubilados de ferrocarriles, presentes.